Muy buenos días a todos y todos los conectados en esta mañana de hoy que nos hemos dado cita a esta tercera encuentro del segundo challenge de empleabilidad. En esta oportunidad vamos a trabajar la temática tendencias que marcan el futuro de las entrevistas en los procesos de selección abordando dos temas. Uno, cómo preparar un elevator pitch en una entrevista laboral que lo vamos a desarrollar en este horario y en el horario de la tarde vamos a desarrollar la temática, cómo se aplica la inteligencia artificial en las entrevistas laborales. Así es que bienvenidos a este espacio, recordarles que nos hemos unido ocho instituciones de educación superior y una institución invitada a nivel internacional como son el Politécnico, la San Martín, la Ariandina, la Universidad Antonio Nariño, la Universidad Juan N. Corpas, la Universidad Americana, la Universidad Distrital, la Corporación Universitaria Rafael Núñez en mi representación y la Universidad Hispanoamericana de Costa Rica. Me presento, mi nombre es Joana Pineda Portacio, soy la directora del Centro de Egresados de la Corporación Universitaria Rafael Núñez y hoy voy a estar acompañándolo en conjunto con la Universidad San Martín que hemos desarrollado toda esta jornada para el día de hoy. Así es que bienvenida también Amelia, aquí te doy paso para dar un saludito a todas las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube de la Universidad San Martín. Lo estamos haciendo a través de este canal, pues la idea es que les quede como memoria y puedan recordar toda esta información valiosa que les estamos dando a través de nuestra segunda versión del Challenge. Así es que bienvenida Amelia. Buenos días a todos y a todas, gracias Joana por esa presentación. Desde la Universidad San Martín, queremos darle la bienvenida a cada una de las personas que nos están acompañando en esta mañana. Agradecemos la participación de todas las universidades que se encuentran conectados en este momento y esperamos que sea una charla que realmente les dé un valor, un valor agregado a lo que están haciendo en su vida laboral. Cualquier cosa, mi nombre es Amelia González, soy la coordinadora nacional de egresados de la Fundación Universitaria San Martín. Entonces, Joana, adelante pueden seguir. Muchísimas gracias Amelia por este gran saludo de verdad a todos los que se dieron hoy cita a las siete de la mañana en este importante espacio. Hoy es un espacio de aprendizaje nuevamente en este recorrido que hemos venido abordando. Este es nuestro tercer encuentro de esta segunda versión del Challenge. Quiero recordarle que esta segunda versión del Challenge son los desafíos que nos encontramos cada día los profesionales cuando salimos al mercado laboral. Por eso bien somos llamados las oficinas de egresados a apoyar a nuestros egresados en cada uno de estos procesos y darle todas esas competencias que hoy el mercado laboral necesita de ustedes. Así es que sin más preámbulos voy a darle paso a un gran aliado que vamos a tener hoy. Espero que por favor todas esas preguntas que tengan, qué me ha pasado, todas esas vivencias que han podido tener en una entrevista de trabajo, pues hoy a través de la doctora María Liliana González Pérez. Quiero que la escuchen, quiero que esa información la interioricen y también pues la apliquen. Quiero también enviar un saludo a todos los coordinadores y directores de oficinas de egresados que hoy se encuentran también conectados a través del Zoom, pero también a través de nuestro canal de YouTube. Así es que sin más preámbulos voy a darle paso a nuestra especial invitada, la doctora María Liliana González Pérez. Voy a determinar a leer su currículo, una presentación corta de toda esa experiencia porque son 25 años de experiencia que tiene en todos los procesos y las áreas que tienen que ver con selección. Así es que la doctora María Liliana González Pérez es la gerente nacional de selección de Manpower Group. La doctora Liliana es psicóloga de profesión de la Universidad San Buenaventura de Medellín, es especialista en gestión del talento humano y la productividad, especialista en gerencia integral, magíster en coaching integral y organizacional del UTEN y máster en selección de personal de la Universidad Juan Rey Carlos. Tiene más de 25 años de experiencia en áreas de selección, profesora universitaria y asesora de prácticas universitarias. Doctora Liliana, no sé si me quedé, está bien la presentación, así es que bienvenido, quiero darle un espacio de bienvenida a esta que quiero que se convierta a su casa y que sea el aliado Manpower más grande que tenemos nosotros las universidades para poder darle la oportunidad a todos nuestros egresados de poderse colocar. Muchas gracias Joana, muchas gracias a todos y todas por este recibimiento tan especial para Manpower, realmente es supremamente valioso estos espacios porque de alguna forma, al menos desde mi rol a nivel de selección, sentimos que hay mucho que hacer, que hay mucho para aportar a la sociedad, entonces nos encantan estos espacios, nos encantan estas invitaciones porque realmente sentimos que realmente podemos hacer patria y poner como nuestro granito de arena en cada una de estas personas que de alguna forma están iniciando, van a iniciar su vida laboral. Entonces, realmente para Manpower, toda esta experiencia que hemos venido acumulando, se potencializa a través de estos espacios también, porque no tiene sentido, yo llevo más de 25 años en el mercado, no tiene sentido apoyando muchas compañías hacer la selección de su mejor talento y no tiene mucho sentido si además este conocimiento no se comparte. Entonces, de verdad que estoy muy contenta de estar en este espacio, acudo a que de pronto si alguna inquietud se presente, se vaya haciendo al final de la sesión para que de pronto tengamos una presentación mucho más estructurada, un poco con la secuencia que queremos tener y no nos vamos a desviar y vamos entonces a iniciar con este primer video que quiero mostrarles para que empecemos como a entrar en contexto de nuestra presentación. Adelante. Bueno, también hacer un recorderis a todos los que se conectan a través de nuestro canal de YouTube de la Universidad San Martín, pueden ir dejando todas sus preguntas en el chat, que esas preguntas pues se las vamos a compartir a la doctora María Lidia. Gracias. ¿No se escucha? Ame, activate el micrófono. Gracias. Gracias. Tengo que hablar delante de un auditorio lleno de gente. Me da mucho miedo hablar en público. No me extraña, yo también. Y miles de actores, cantantes de rock y hombres de negocio. Es un momento difícil de estrés y de nervios. No estamos acostumbrados a estar en un escenario. El miedo es inevitable, pero no podemos dejarnos dominar por él. La solución son tres sencillas palabras. Preparar, preparar, preparar. Primero, infórmate bien sobre cuál va a ser tu público para afinar el contenido y tu llamada a la acción. Segundo, ensaya la presentación varias veces, en presencia de tu familia o tus amigos. Nuestro proyecto se llama Antes de actuar, piensa. Mira a tu audiencia a la cara. Elige personas entre el público y mírales a los ojos. Háblales como si fuera tu amigo. Recuerda ensayar varios momentos inolvidables para averiguar cuál te funciona mejor. Por ejemplo, para hacer la molesta que te comes, también está un litro y medio de petróleo. Lo que me parece interesante es esto, de poder empezar a educar medioambiental. Escucha los comentarios de tu familia y de tus amigos, pero al final, haz lo que tú crees que tienes que hacer. Tú eres quien tiene que salir ahí, en ese escenario, y la presentación es tuya. Si te hace sentir más seguro, puedes llevarte todo tu discurso en el bolsillo, en fichas como estas. Cada una de ellas anota una idea de tu discurso. Y si es necesario, sácalas para repasar. No pasa nada. Un presentador humano y vulnerable siempre capta el afecto del público. No hace falta que aprendas la presentación palabra por palabra. Es tu proyecto, no es un libro de texto. Ya sabes de qué va. Si ensayamos antes, estará después, tiene mucha más seguridad delante de un público. Pero no aprendas la presentación palabra por palabra. Te quita pasión y te quita verdad. Y si quieres, grábate en vídeo. No solemos gustarnos en esas grabaciones y a veces perdemos confianza. Pero si sabes mirarte a ti mismo, con valentía, vas a aprender muchas cosas. Debo entrar un poco más las manos, ¿no? Y recuerda, no sois tú y tu miedo lo importante a ti, sino tu proyecto. Es eso lo que el público quiere oír. Al público le encanta ver a una persona frágil que aún así se atreve a subir a un escenario. Preparar, preparar, preparar. Confía en ti y en tu preparación. Tu proyecto te necesita solo tú. Lo puedes transformar en una gran historia. Bueno, entonces, tal cual lo decía Antonella, y me encanta cómo trabaja ella todos estos temas de Le Vector Fish y de confianza. Para nosotros es supremamente importante prepararnos. Entonces, ese es como el ingrediente clave de cualquier momento de éxito que nosotros podamos asumir en la vida o que queramos tener en la vida. Prepararse, prepararse y prepararse. Y no es menor, entonces, prepararse para la vida laboral. Entonces, el Le Vector Fish, si bien es un elemento importante, si quieren, compartimos la presentación. Empezamos a compartir la presentación. Si bien ese elemento, ese Le Vector Fish, es importante estar preparado con unos argumentos, con palabras de base lo suficientemente poderosas que capten la atención, es fundamental, entonces, saber qué es lo que se va a decir, a quién se va a decir, cómo se va a decir y cuándo se va a decir. Entonces, esperemos un momento que cargue la presentación. ¿Cuántos asistentes tenemos? Ya tenemos bastantes. Hay ocho personas. Ok. Señora, lo que pasa es, tenemos a través del canal de YouTube, se nos han venido conectando muchas personas. Aquí, pues, estamos haciendo la transmisión a través de este Zoom. Así es. Listo, Amelia, y ya está cargando la presentación. Ok. Entonces, pongámoslo, por favor, en pantalla grande para que todos podamos mirar. Bueno, entonces, les decía que, así como lo decía Antonella en el video, lo fundamental es estar preparado en el momento adecuado para poder tener esos elementos de base. Pero los seres humanos tenemos algo muy importante y es el nivel de confianza. Hay, internamente, algunos distractores internos o algunos aboteadores internos que, si no son bien manejados, realmente pudieran, estos momentos importantes para nuestra vida laboral, lo podrían estropear todo. Entonces, para nosotros es importante saber qué se dice. Les decía ahorita cómo se dice, cuándo se dice, a quién se dice y por qué se dice. Entonces, esos elementos son necesarios para esta preparación que hoy queremos, entonces, o para este tema que hoy queremos trabajar con ustedes. Entonces, el elevator pitch no es más que, si fuéramos a traducir, es una conversación de elevador. ¿Por qué de elevador o por qué le dicen así? Porque son momentos muy rápidos dentro de la vida. Son momentos que pasan tan rápido que si no captas la atención la pierdes y la pierdes muy rápido de ese interlocutor que quieres. Entonces, a nivel laboral o a nivel de todo lo que es la vida laboral, hay un momento muy importante y es cuando vamos a hacer nuestras entrevistas laborales. Esas entrevistas laborales tienen unos primeros momentos que logran, entonces, que las personas, que el interlocutor nuestro pueda verse captado o podamos llamar la atención de forma positiva. Entonces, tenemos que tener unos argumentos suficientemente claros y les decía ahorita que a nivel del cerebro hay lo que se llaman los saboteadores internos. Esos saboteadores internos tienen que ver con una historia de vida y con una preparación que yo he tenido a lo largo de mi vida. Una historia de vida porque a todos nos rigen patrones familiares. Hay patrones familiares que tienen que ver con el estilo de liderazgo de nuestros padres o los patrones de crianza de nuestros padres. El entorno, un entorno familiar, un entorno social, el entorno mis vecinos, con quien me cree. Y hay un entorno también ya académico que hace parte como de todo esto que yo voy introyectando a lo largo de mi vida. Entonces, aquí hay que tener claridad como en que es posible que tenga muy buen elevator pitch y que yo logre captar esa primera atención y pueda decir maravilloso, esta persona es la que necesitamos. Pero después vamos a una entrevista de pronto con el gerente de la compañía, con las personas, con el sponsor de la compañía, las personas que toman la decisión. Y es posible que ahí todo se desdibuje, todo este trabajo maravilloso que hice se desdibuje. Entonces, aquí vamos a ir trabajando poco a poco como es lo que necesitamos hacer. Pero hay que entrar como en ese nivel de conciencia de que el trabajo más sintiante se hace a nivel personal. Considerar todos esos elementos que les decía ahorita, esos elementos de confianza y cómo se genera la confianza con la preparación. Cómo se genera la confianza con un nivel de conciencia. Yo soy consciente de que de pronto hablo bajito, yo soy consciente de que pronto no miro a los ojos, soy consciente de que pronto a veces soy muy agresivo con las manos, soy muy invasivo en el campo del otro. Y eso hace que entonces de pronto me vean como una persona muy agresiva, muy pasiva. No quiere decir que alguna de las dos esté bien, que sea agresivo, que sea pasivo. Necesitamos, por ejemplo, para áreas comerciales, personas muy agresivas. Uno habla de agresividad comercial. Necesitamos personas a nivel, por ejemplo, financiero, personas muy analíticas, que escuchen muy bien. Personas que realmente no sean tan invasivas y que tengan esa capacidad de análisis. Entonces, fíjense que los tipos de personalidades ninguno es malo. Todos tienen, todos concatenan o todos contrastan con algunos elementos importantes para algunas profesiones o para algunos momentos importantes de la vida. Entonces, entrando como en materia, ese elevator pitch no es más que una descripción memorable. Es una descripción muy corta. Por eso hablamos como de conversación de elevador o de discurso de elevador, porque lo que hacemos es muy cortico. Ustedes saben que cuando uno se monta en un elevador va a pasar de un piso a otro, es muy corto. Entonces, ese primer impacto, esa primera experiencia debe ser memorable porque debemos trabajar con las palabras adecuadas, con la corporalidad adecuada. Hay veces tenemos, hay que conectar el cerebro o la mente con el cuerpo. Entonces, si hoy día es probable, por ejemplo, a nivel de canales virtuales, esto llegó para quedarse y entonces no sabemos cómo hacer. Entonces, estamos muy bien preparados. De pronto, a nivel de discurso, estamos bien, pero a nivel de corporalidad, de pronto, como no sabemos de pronto dónde está mi cámara, dónde me enfoco, vamos perdiendo confianza y esa preparación se va yendo porque el cerebro va interviniendo en esos elementos de base que yo preparé bien, pero que de alguna forma quité o dejé algunos espacios importantes para esta preparación. Entonces, por ejemplo, el elevator pitch a nivel virtual, por decirlo así, esos primeros momentos que yo voy a tener con una persona que me va a entrevistar al otro lado, tendría que mirar, por ejemplo, mi fondo de pantalla. En mi fondo de pantalla, nosotros en Manpower, por ejemplo, creamos un protocolo para empresarios y un protocolo para candidatos de forma tal que el empresario pueda estar cómodo también y que el candidato también, sobre todo el candidato puede estar muy cómodo porque hay unos elementos de distracción que llegan al cerebro. Y ese elevator pitch o esos primeros momentos de conversación pueden desencajar o pueden crear algunos niveles de inseguridad tan grandes que todo esto que preparé no tenga el efecto que tenga. Entonces, aquí hay algo importante y es que previo a cualquier representación siempre debo estar preparado. Entonces, estar preparado, por ejemplo, a nivel virtual, que es tener claramente identificado un fondo de pantalla que me genere la seguridad, tener una red de contactos a nivel familiar que me permita entonces que mi familia sepa que estoy en un proceso de selección. Porque hay veces estoy en un proceso de selección y no le avisé a mi familia que estoy, por ejemplo, haciendo una presentación y entonces por aquí grita el niño, pasa la mamá, no quiere decir esto que no estamos, estamos inmersos en un mundo donde nuestra familia es importante, donde el entorno es importante. Pero sí es importante crear esos momentos como de dejar esos momentos de distracción para que pueda estar conectado con el ideal y el ideal es que pueda tener ese momento y que pueda captar la atención de ese interlocutor y que pueda lograr el objetivo que necesito. ¿Cuál es el objetivo? Captar la atención y en algunos casos llegar a un buen empleo, llegar al empleo de mis sueños. Entonces, lo primero es preparar ese entorno, lo primero es prepararme yo, perdón, lo segundo es preparar ese entorno, prepararme yo que es tener una muy buena hoja de vida, saber que hoy en día la selección se hace por competencias, esas competencias no es más que el resultado de todo ese conocimiento que tengo acumulado o que he adquirido a lo largo de la academia y que puedo llegar a desarrollar en una compañía. Entonces, fundamental tener claramente identificados cuáles son mis competencias y uno cómo sabe cuáles son sus competencias, porque la competencia está muy ligada también como a lo que he desarrollado, pero lo que he desarrollado por motivación. Hay otra parte importante y es saber a qué compañía me voy a presentar, porque yo le digo a todos los estudiantes y a todas las personas con las que hablo, la compañía es aspiracional y no debe ser opcional, es decir, porque no tengo más dónde presentarme, porque no tengo más que hacer. Eso lo lee el interlocutor. Y el que no sabe qué quiere o el que no sabe para dónde va, ya llegó. Cualquier bus le sirve, como decimos aquí en Antioquia. Entonces, aquí es importante prepararse muy bien, tener en mente cuál es la compañía a la que yo me quiero presentar. Y de acuerdo a esa compañía o a ese rol al que me quiero presentar, porque, por ejemplo, hay administradores de empresas y esta, por ejemplo, es una profesión muy amplia donde yo puedo irme por el lado administrativo, por el lado financiero, por el lado de talento humano, por muchas áreas. Entonces, yo quiero saber cuál es el área que más me interese. De acuerdo a eso, preparar esa hoja de vida. Esto es igual que cuando uno va a una fiesta. Uno cuando va a una fiesta, entonces uno dice si es un matrimonio, tengo cierto protocolo. Si voy a ir a, de pronto, a compartir a un picnic con mis amigos, va a ser distinto, va a ser un poquitico más informal. O si simplemente va a ser una fiesta de integración de la oficina o con amigos con los que comparto regularmente, va a ser un poco más informal. Entonces, aquí hay que tener en cuenta cuál es el sector al que yo estoy apuntando, cuál es el sector al que quiero aspiracional para mí y cómo me he preparado para ese sector. Entonces, mi hoja de vida está preparada. Si yo quiero aspirar a algún tema financiero, en la hoja de vida no puedo decir con excelentes condiciones a nivel comercial, porque es posible que yo tenga dos competencias o que tenga dos opciones en las que me siento bien, en las que puedo hacerlo muy bien. Entonces, de acuerdo a eso, es preparar esa hoja de vida, estudiar esa hoja de vida. A veces hacemos unas hojas de vida donde hacemos un copipe y uno va y dice, soy una persona simpática, con grandes valores. Y qué tanto puede medir usted la simpatía, la simpatía, qué tan importante es para esa compañía. Yo tuve, por ejemplo, un señor, un gerente de una compañía que me decía, no me mandes personas demasiado simpáticas porque mi negocio es un negocio de consultoría a nivel financiero. Las personas demasiado simpático generan niveles de distracción muy altos para el equipo de trabajo. Entonces, quiero personas muy concretas, ojalá muy serias, que puedan entonces estar en el equipo sin generar factores de distracción. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Estudiar muy bien la compañía. Y uno, ¿cómo estudia la compañía? Hoy día es ahí, pulula la información de las compañías. Entonces, uno, si quiere, si la aspiración es llegar, por ejemplo, a una compañía, es mirar la página de esa compañía, mirar esa compañía que vende. Porque a veces la pregunta es, ¿qué conoces de nuestra compañía? Y la gente no tiene mucha idea porque no se preparó para esa compañía y es su compañía aspiracional. Entonces, si es su compañía aspiracional, la aspiración tiene que estar muy de la mano con la preparación. Si pudiera prepararte, ojalá, en el área para la que vas. Entonces, si vamos a prepararnos para un área, por ejemplo, comercial, esa planta comercial ahí, ¿qué venden? Más o menos, ¿qué indicadores tienen ahí? ¿A quién conozco yo de ahí? Ya entré mi hoja de vida a esa compañía. Hoy en día las hojas de vida, las compañías tienen una opción donde dice, trabaja con nosotros. Y ya entraste tu hoja de vida a la compañía y ni siquiera la hemos ingresado. Entonces, ahí hay que ir conectando todo esto porque no vale un muy buen discurso. En unos muy buenos segundos, cuando lo que viene, en lo que viene no estamos muy bien preparados, porque entonces se gana una parte, pero se pierde la otra. Y finalmente queremos que esas partes sean el todo. Y el todo es que puedas tener el éxito y el todo es que puedas llegar a ese lugar que quieres o a ese cargo que quieres. Entonces, aquí es fundamental como ese paso a paso que vamos teniendo. Entonces, si bien aquí el elevator pitch es un elemento de base importante, todos estos elementos de los que hemos venido hablando son fundamentales para tu éxito profesional. Entonces, un elevator pitch, entonces hay gente que dice uno, no, este captó la atención. O lo que nos pasa en selección. No sé qué pasó aquí, porque este muchacho lo entrevisté y era muy bueno, pero realmente quiero cambiarlo porque siento que no va a pasar su periodo después. Entonces, lo que queremos es eso, que tengas continuidad, que haya consistencia, para que ese profesional brillante que eres tú, ese profesional brillante que se ha preparado, que ha hecho renuncias. Cuando uno termina su carrera profesional ha hecho renuncias. Entonces, de alguna forma esas renuncias cobran valor en el tiempo. Cuando tú dices, cuando uno dice, valió la pena las madrugadas, valió la pena hacer lo que hice, todo ese valió la pena es precisamente vamos haciendo renuncia y vamos entrando, nos vamos incorporando a un mundo laboral que necesita que seamos profesionales muy felices, muy comprometidos, pero sobre todo hay una parte fundamental y es muy preparados para el mundo en que estamos enfrentando. Entonces, si bien hoy día los profesionales se han ido preparando a nivel de todo lo que es la parte virtual, a nivel de todo lo que son los sistemas, también es importante, hay unas competencias fundamentales en el mundo del trabajo y son lo que los empresarios llaman o lo que en el largo de la psicología organizacional llaman las competencias blandas. Entonces, tenemos competencias blandas o competencias duras o competencias técnicas o del saber, hay unas competencias del hacer y hay otras competencias del ser. Entonces, aquí es fundamental saber que esas competencias del ser cobran y cobran cada vez más valor en las compañías, porque no tiene sentido hacer selección de profesionales muy competitivos a nivel técnico, pero que no saben trabajar en equipo, que no saben comunicarse o que no saben de pronto hacer, interactuar entre ellos para hacer de la compañía esa red de contactos, que cuando una compañía tiene esa red de contactos lo suficientemente fuerte, son compañías muy fuertes, son compañías que logran permanecer en el tiempo y que logran ser muy exitosas. Las compañías más grandes a nivel de todos los sectores son compañías donde uno mira y el ser es fundamental, se viene trabajando desde el ser y esas personas de alguna forma enganchan como en esa cultura y se propician, se generan niveles de conocimiento mayores, se hacen como esos tanques de conocimiento mucho más fuertes, pero tienen que ver con el ser. Y hay otra parte muy importante que es el permanecer o el ser parte de esta compañía. Entonces aquí es importante, las compañías ya miran el hacer o esa competencia dura, el ser que tanto me puedo integrar yo a mi equipo de trabajo, que tanto comulga mi forma de ser con las políticas, filosofías y normas de esta compañía y ese permanecer que tanto podría yo permanecer en la compañía, porque hoy día las compañías se ven abocadas a algo muy importante y es el nivel de rotación que está valiendo muchísima plata. Entonces todo esto en las compañías, todo esto hace parte de un proceso de selección. Es un proceso de selección de entrada, tengo que saber cómo voy preparada con estos elementos. Entonces lo primero es prepararme, como les decía ahorita, como todos tenemos miedo, entonces todos manejamos esa incertidumbre. Eso es normal, como lo decía Antonella ahorita en este video, es normal que tengamos miedo, porque cuando nos enfrentamos a la incertidumbre es algo normal del ser humano, conectar el cerebro, pero lo importante es salir de esa zona, de esa zona de miedo, y de esa zona de miedo solo se sale cuando estamos muy bien preparados. Estamos muy bien preparados y con ese discurso estamos muy bien preparados con el entorno. Hay algo aquí y es que nosotros dentro de ese nivel de preparación necesitamos también llegar como ahorita les hablaba, como ese nivel de conciencia que es lo que yo necesito mejorar y ese nivel de conciencia lo creo también a través de la familia. Entonces ahorita lo decía Antonella, prepárense y yo le digo a la gente, es algo tan simple como ponga un espejo, parece frente al espejo y mire cómo lo hace, cómo verbaliza, cómo mueve sus manos, vaya generando confianza y con base en eso vaya entonces introyectando como esos elementos de base que usted necesita fortalecer. Hay cosas en las que somos supremamente buenos, pero hay cosas en las que no somos tan buenos, entonces conocer eso que no somos tan buenos, potencializarlo o mejorarlo. Entonces esto de alguna forma son elementos de base que nos va a permitir entonces trabajar ese elevector fish o ese mecanismo de tener esa primera influencia en ese otro. Entonces, ¿qué es un elevector fish? haciendo como ya técnicamente hablándoles de la palabra. Es una descripción memorable de 30 a 60 segundos de lo que haces o de lo que vendes. Este elevector fish sale como una alternativa importante para las áreas comerciales porque recuerden que esas primeras oportunidades son fundamentales. Ahí no hay tiempo de generar una primera gran impresión. El tiempo es muy corto, entonces no hay una segunda oportunidad de crear una primera gran impresión. Entonces aquí es fundamental. La idea es que ustedes puedan en muy corto tiempo captar la atención de ese interlocutor y que se pueda vender ese proyecto o que se pueda llegar a esta persona con elementos muy claros de la presentación. Y si necesitamos ver otro video donde van a ver claramente identificado ese elevector fish en el paso a paso. Porque los seres humanos y sobre todo en Colombia tenemos una particularidad y es que nuestro discurso es muy fluido, hablamos mucho, pero a la hora de concretar concretamos poco. Entonces a nivel comercial es fundamental o a nivel comercial se veía esa necesidad. La gente no cerraba, por ejemplo, negocios, la gente no llegaba a captar la atención y se perdía dentro de toda la parte de ventas, se perdían oportunidades fundamentales. Entonces llegar a unas compañías aspiracionales llegaba al comercial y el comercial se pasmaba o no iba muy bien preparado, perdían la oportunidad. Entonces la idea con el elevector fish es que se generaron entonces elementos importantes que permitieron que la gente se preparara o preparara a la gente para estos momentos, para que estos momentos fueran memorables, para que estos momentos dieran como los resultados que nosotros necesitamos que vean. ¿Qué es ese elevector fish? Es describir de forma muy básica y resumida el trabajo, los proyectos que nosotros de alguna forma necesitamos que se den en ese discurso y que pueda atraer la atención de quienes nos escuchan y que podamos captar esa reunión, esa cita, esa entrevista o esa tarjeta o llegar al interlocutor que nosotros necesitamos tener. Hay veces entonces uno dice, dame una ayudita, una palanquita, yo necesito que me des una palanquita y le dan a uno la ayudita, pero llega uno allá y es pasmado o no va preparado. Entonces todo lo que se hizo no logra lo que necesitamos que logre. El mundo es cada vez más competitivo y resulta evitar que nosotros entremos en la mente de alguna forma de otra, de una forma mucho más rápida. Entonces esa competitividad hace que realmente necesitemos que estemos muy preparados, que el otro pueda tener de nosotros esa imagen de confianza y que podamos de alguna forma nosotros ingresar como en la mente del otro y generar esa recordación. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos que cuando, si aquí se presentan cinco personas, esas cinco personas entonces están en igual de condiciones porque seguramente su hoja de vida es igual. Piden, por ejemplo, administrador de empresas con dos años de experiencia o un año de experiencia en sectores, en diversos sectores, por decir algo. Los que llegan ahí se supone que llegan con la misma hoja de vida. ¿Qué hace la diferencia? Hace la diferencia cómo me presento, cómo asumo e internamente que estoy pensando. Lo que pienso muchas veces es lo que reflejo en mi discurso, lo que reflejo en mis manos, lo que reflejo en mi cabeza, en mis movimientos. Entonces aquí es importante prepararse con la mente y con el cuerpo. El cuerpo no es más que la consecuencia de lo que estoy pensando. Entonces aquí es fundamental. Si yo, por ejemplo, llego y hago mi Elevator Vision. Está muy claro. Pero mi cuerpo no conecta o mi mente no está muy conectada. Entonces, ay, si iría a pasar. Yo veo a aquella persona mucho más preparada. No, las mujeres, por ejemplo, en algunos casos que decimos, no, aquella chica, hay personas que físicamente son más atractivas o llaman más la atención. Entonces entra uno en procesos de, yo digo, discriminación interna. Uno mismo se discrimina. Y esa discriminación hace que pierdas confianza. Entonces a la hora de generar el discurso, es un discurso que si bien se preparó, se siente empobrecido. Entonces es muy importante prepararse, prepararse y estar seguros. Hay una pregunta que las hacen muchas universidades o las hacían en el tiempo mío cuando iba a pasar. Ponían a todos los candidatos a hablar y al final el psicólogo encargado de la sesión decía, bueno, ya escuchaste a tus compañeros hablar, ¿a quién escogerías tú? Y la gente escogía al otro. Yo escojo a este porque este habló muy bien. Entonces se enganchaban con el discurso del otro. Cuando realmente el discurso que más valía y se suponía, el discurso más importante, era el propio. Entonces ahí nos hacía, y posterior a eso, ya cuando preparaba mucha gente, les decía, aquí cuando le pregunten a usted a quién escogería, ¿a quién escogería en primer lugar? A usted mismo. ¿Por qué? Porque usted está preparado, usted conoce la compañía, quiere estar en esta compañía. Y ya sin entrar en un tema de discusión, diría uno. Y en segundo lugar, si es posible, escogería a mi compañero. Siento que hizo una muy buena presentación y que juntos podríamos hacer un muy buen equipo de trabajo. Entonces fíjese que hay una diferencia muy importante cuando usted le da el poder al otro. Entonces darle el poder al otro es decirle, este es el que pasa, este es el que habló bien, este es el que genera seguridad. Cuando se da el poder usted mismo, entonces genera en el cerebro elementos de conciencia, de seguridad, que permiten que usted pueda ser recordado por el otro. Ah, esta chica, esta eligió, se eligió a sí misma, está segura, sabe lo que quiere y por qué lo quiere. Ok. Continuemos con la presentación. Hay una estructura normal de un Elevector Fish. Esto lo van a encontrar ustedes en internet. Realmente es algo muy básico. Pero por eso hoy acudo como a la experiencia, porque quiero que más que un tema magistral, sea una experiencia de vida. Yo les estoy hablando a través de 25 años de experiencia, seleccionando personal desde muy altos ejecutivos, gerentes de compañías, he mirado desde gente que ha estado en ministerios y que ahora aspiran a cargos gerenciales en compañía, hasta niveles operativos, porque una de las cosas donde más aprendí fue los niveles operativos, cuando hacía, cuando empezaba mis pinitos de selección y hacía selección para cargos operativos. Porque dentro de lo que más aprende uno es la espontaneidad, pero es una espontaneidad que hay veces raya con las cosas que no queremos o raya de pronto con la imprudencia. Entonces, por eso poco a poco cuando hablábamos con cargos operativos o cuando hablaba con cargos operativos, de alguna forma también los preparaba, porque parte del proceso de nosotros es vender el mejor talento a las compañías. Entonces, vender el mejor talento y cuando un chico le dice a uno, bueno, cuéntame cuál fue el motivo de retiro de esa compañía, un chico le dice a uno, el jefe me la montó, este no va a ser un buen discurso, ese no es un elevator pitch, para continuar en un proceso de selección. Entonces, es hablar con ellos, enseñar, y muchos de ellos ya ahora están en cargos directivos, muchos de ellos trabajaban y estudiaban y ahora hacen parte de compañías y me agradecen o se acercan y nos agradecen. Ay, muchas gracias porque yo tenía de pronto un discurso errado que no me permitía llegar a esas compañías que yo quería llegar. Entonces, aquí es fundamental mirar como qué es lo que necesitamos tener claro para captar como esa atención de ese interlocutor. Entonces, ¿quién eres y a qué te dedicas? Entonces, uno dice, yo soy María Liliana González, ahorita vamos a ver el ejemplo, y qué necesidad resuelves y qué soluciones ofreces. Esto a nivel de selección, esto es un contexto como de un elevator pitch, muy técnico, pero a nivel de procesos para vincularnos a una compañía o para un cambio de trabajo, es necesario entonces tener elementos de bases claramente identificados. ¿Qué necesidad resuelves y qué soluciones ofreces? Esto tiene que quedar claro en los segundos, en los 20 segundos, de 20 a 40 segundos, esto debe ser muy rápido. Cada cosa de estas o cada texto de estos, cada idea de estas debe ser supremamente clara, porque eres la persona indicada para este trabajo. Eso para nosotros es fundamental. Hay veces la gente ni sabe qué es lo que quiere, y vuelvo y repito, el que no sabe qué quiere o no sabe para dónde va, ya llegó, todo destino le puede servir. Entonces, esto es fundamental. Aquí hice, por ejemplo, un ejemplo. ¿Quién soy? Aquí está como el paso a paso. ¿Quién soy? Más un verbo, más un destinatario, más un problema, más el resultado, más el objetivo. Entonces, soy Liliana, ayudo a mujeres emprendedoras que no saben cómo abrir sus propios e-commerce para generar un 20% de más oportunidades en la venta. Entonces, fíjense que realmente para nosotros es fundamental dejar como muy claro cada aspecto de este paso a paso que vamos desarrollando y por qué lo vamos desarrollando. Entonces, pasemos al siguiente slide, por favor. Bueno, aquí hay algo importante y es que hay una estructura de ese Elevator Fish. Además de las preguntas, estos son elementos básicos de una estructura de un Elevator Fish. ¿Planea una visión general del sector industria en la que te desarrolles o cuáles son las necesidades actuales? Yo ahorita les decía a ustedes a qué industria están apuntando, con qué industria quieren trabajar. Entonces, para nosotros es fundamental o es fundamental que ustedes sepan cuál es esa industria. Planea una visión general del sector industria en la que te desarrolles y cuántas son las necesidades actuales. Conocer de esa industria en la que yo quiero trabajar. Yo quiero trabajar en la industria farmacéutica y no tengo ni idea. ¿Y por qué quiere trabajar ahí? Yo no sé. A mí me parece. Un vecino trabaja ahí y a él le va súper bien. No. ¿Por qué quiere trabajar? Aterrice en la idea. La solución. Tienes que dejar claro quién eres y de qué eres capaz. Hay gente que no sabe hasta dónde puede llegar. Hay otra gente que es sobredimensión. Entonces, es tener esa clara dimensión de qué es lo que quiere, dónde quiero llegar. Esa competencia muestra qué tan informado estás de lo que, de muy bien de lo que haces, pero también de lo que tus competidores emprenden. Entonces, aquí es importante el famoso benchmarking de qué conozco yo de la competencia. Le van a preguntar a usted en algún caso de casos de éxito de sectores muy similares. Entonces, estar preparado. Eso hace parte también de la preparación que usted debe tener. Hay un diferenciador que es la oportunidad de demostrar tu valor diferencial. Entonces, si aquí hay cinco personas, ¿por qué yo debo ser el elegido? ¿Cuál es el diferencial? ¿Qué hace que yo sea tan más especial que estas personas que están aquí? ¿Qué es lo que da valor? ¿Cuál es esa habilidad o talento que hacen que yo sea la persona que esta compañía está buscando? ¿O que esta compañía invierta en mi proyecto? Entonces, aquí es fundamental como que usted... Y un cierre donde nosotros necesitamos realmente mirar que sí valió la pena o que sí se concatenó como toda esa información, se contrastó toda esta información que nosotros necesitábamos entonces agrupar para generar la atención como del público. Entonces, aquí para nosotros es fundamental o para mí es fundamental que ustedes de pronto vayan acumulando como esto que vamos trabajando, que vayan contrastando todo esto que vamos trabajando aquí, pero que lo vayan potencializando cada uno de ustedes en esos deseos o en esas aspiraciones que ustedes tienen a nivel profesional. ¿Quiero llegar a esta empresa? ¿Quiero cambiar este trabajo? ¿Cuáles son los elementos de seguridad que me van a permitir entonces llegar a este proyecto, llegar a este trabajo, llamar la atención de este interlocutor? Todos estos elementos, entonces, esta presentación la van a tener ustedes, pero lo más para mí es fundamental que quede claridad como en que todos en estos elementos no son más que referentes teóricos, pero que la diferencia la va a hacer usted con la preparación que se tiene de cada uno de estos momentos y que le van a generar esos mecanismos de seguridad, esos mecanismos de poder usted tener un nivel de exposición lo suficientemente fuerte y ser esa persona arrolladora en el buen sentido que necesitamos que usted sea para que cada proyecto que emprenda tenga el éxito que necesitamos que tenga. No quiere decir que no van a haber momentos en los que nos digan que no, por supuesto, pero eso no debe ser más que una sola palabra. Hoy me dijeron que no, pero fue porque seguramente me faltó esta preparación, no me sentí tan cómodo, hoy me dijeron que no, pero no quiere decir eso que aquí terminen mis sueños, que aquí terminen mis proyectos. Hoy me dijeron que no, pero no quiere decir eso que yo no sea bueno, soy muy bueno en lo que hago. Mi mamá una vez me decía en un empleado que me dijeron que no, mi mamá me dijo tranquila, de una forma como muy espontánea, tranquila, no saben de lo que se perdieron, pero usted prepárese un poco más para que la próxima vez no sea usted a la que le diga que no, sino que sea otra persona la que aprenda lo que usted ahora va aprendiendo. Entonces, fíjense que todo es importante. Y con la familia, quien creyera que no, la familia hace, ahorita hablábamos que nosotros necesitamos construir como esa primera red de contactos con la primera, con el primer vínculo, los primeros vínculos se dan con la familia, entonces uno genera esa confianza. Cuando uno está en un proceso de selección, está preparando un elevator pitch, ¿quiénes son las primeras personas que debieran escuchar esto? Su red de familia. Entonces, que la familia le diga a uno, y de una forma muy objetiva, mira, yo me estoy preparando, quiero que me escuches. Entonces, ahí es donde uno escucha que tiene algunas muletillas, escucha que uno baja la cabeza, o uno ve que no tiene la mirada en el frente y que hace desviaciones hacia derecha o hacia izquierda, que cruzan los pies. Entonces, fíjense que todos esos elementos hacen que me desvíe como del objetivo y que sea la familia la que de alguna forma ayuda a generar como ese nivel de confianza que yo tengo o que necesito. Recuerden que hay una competencia muy, muy importante que hoy en día trabajamos, que es la inteligencia emocional. Y esa inteligencia emocional se genera o madura precisamente con las relaciones interfamiliares, con esa red de contactos que debo tener con mi familia. Entonces, aquí es fundamental esta parte, que le hable a mi familia, que mi familia sepa que estoy participando de un proceso, que mi familia sepa que me estoy preparando, que con mi familia pueda compartir. Por ejemplo, aquí la primera, la niña mayor tenía una exposición muy importante para un empleo aspiracional y tenía que hacer, exponer un producto especial que fuera diferente en el mercado. A la primera empresa que le presentó el producto o a la familia, al papá y a la mamá. Nosotros le contamos, mira, la tendencia hoy en día es esta, esta. No había caído en cuenta. Entonces, fíjense que es importante como esto. Y hay otra competencia que se llama el Learnability. La estamos mirando en todos los procesos de selección, que es la capacidad y voluntad de incorporar nuevos conocimientos. Entonces, aquí, ese Learnability se mira en todos los procesos y hace parte de ese Elevator Fish, esa capacidad que yo tengo. Yo hoy no sé esto, pero ¿qué puedo aprender de esto? Yo hoy no sé esto, pero ¿qué tanto puedo prepararme para esto? ¿Qué tanto lo que tengo ahora, en qué tan consistente es mi preparación en el tiempo para llegar a donde tengo que llegar? Entonces, si les parece, vamos poniendo el segundo video. ¿Cómo vamos hasta ahí? El tiempo ya se está terminando, ¿cierto? Sí, señora. Vamos ya sobre las, nos faltan 30 minutos. Podemos alargarnos un poquito más, pero ahí vamos avanzando. Ok. Vamos al... Y aquí, ahorita, hablando, me encantó esto último, y no sé si lo voy a mencionar bien, pero hoy estamos aplicando el Learnability, es así, en las entrevistas de trabajo así. Ojo al dato que nos está diciendo la doctora María, así es que creo que debemos tomar mucho apunte sobre este nuevo concepto. Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto. ¿Qué le dices mientras vais de la planta cero a la planta doce? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No, no. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Vales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo un hamburgues hace falta un litro y medio, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Kagura. No, no has pensado. Lo has hecho. He creado el proyecto Kagura. He creado el proyecto Kagura. Un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños, de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano. ¿Qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bastante bien. Pero espera, tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. ¿Intentaremos construir pozos de agua limpia? No, no lo intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Orpal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres, te doy mi teléfono y... Y dale su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se para el pintura. ¿Ves? Qué fácil es de pronto desaprovechar esa primera gran oportunidad. Entonces, aquí es importante que esos segundos que tenemos de oportunidades en la vida los aprovechemos. Y ese nivel de aprovechamiento de esos segundos solo es posible si estamos muy bien preparados. Entonces, si quieres, continuamos con la presentación. Aquí hay elementos fundamentales que hemos venido trabajando y es que tenga muy claro quién es usted. Hay gente que no sabe quién es. Entonces, divagan en el nombre todo el tiempo. Yo soy María Liliana González. Soy hija de Pedro, Pablo, de Pedro y mi madre es tal, tal. Tengo tantos años, ¿no? Las hojas de vida, inclusive, yo me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, en que la hoja de vida, de alguna forma, tiene que ver, si bien no es un elevator pitch, sí es fundamental para crear esa primera gran impresión. Entonces, aquí en una hoja de vida, ahorita les decía, decimos tanta información que es información que no podemos corroborar. Entonces, decimos, soy una persona altamente comprometida, simpático y con gran capacidad para trabajar en equipo. Y va uno a ver y los elementos no aportan. Entonces, si yo tengo conocimientos, por ejemplo, a nivel de sistemas, entonces, decir, profesional en ingeniería de sistemas, con conocimiento en lenguajes de programación, con capacidad para trabajar en equipo y la solución de problemas en áreas de... Entonces, fíjense que no es lo mismo decir, soy muy simpático, tengo una gran capacidad de trabajo en equipo, que empezar diciendo para lo que me he preparado. Entonces, es importante eso. Miren, por ejemplo, hoy día hay algo importante que difiere mucho de muchas teorías. Hay gente que dice, es importante poner la foto. Otra gente dice, no, porque eso inclusive ya estamos como con una tendencia muy importante a que se demanden las empresas que piden foto. Y hay otra gente que dice, la foto no es tan importante porque estamos en una... en políticas de inclusión. Entonces, la foto nada que ver. Pues, si va a poner la foto, póngala bien. Si no la va a poner bien, mejor no la ponga. Entonces, ponga fotos que hablen de usted como persona ejecutiva, como profesional. Entonces, una foto de profesional. Yo, en una universidad, precisamente daba una conferencia donde mostraba por qué es tan importante hoy día generar estos elementos de conexión con el otro. Y hay algo muy fundamental aquí, y es que hay algo que se llama la huella digital en procesos de selección. Y a nivel de procesos de selección, nosotros hacemos un análisis, y muchas compañías grandes la hacen, y es mirar esa huella digital de los candidatos. ¿Qué es esa huella digital? Es el contenido que yo voy generando en las redes. Hay empresas en las que tú autorizas, hay un consentimiento informado, de entrar a tus redes o simplemente conectan con tus redes, o te hacen invitaciones y miran cuáles son las fotos que publicas ahí. ¿Qué fotos? Entonces, yo estoy aspirando a un cargo directivo, me pasó a mí con un alto ejecutivo, y cuando fui a ver las fotos de perfil, o cuando la compañía miró las fotos que se le mandaron, dejaba mucho que desear esas fotos para tener una persona en un cargo directivo, y administrando más de 5.000 personas, porque tenía un cargo directivo a nivel de Latinoamérica. Entonces, si bien tenía otros directores de abajo, iba a tener un cargo muy, muy representativo, y era una compañía de más de 5.000 personas. Entonces, fíjense ustedes que sí es importante. Entonces, hay gente que dice que eso es mío, paré de contar, es mi mundo y esto es otro mundo. No, estamos conectados, estamos realmente conectados. Entonces, esa huella digital hace parte de los análisis en las compañías. Entonces, les he hablado a ustedes ahorita que la foto, entonces, no es necesario colocarla. Si la quiere colocar, colóquela, pero que sea una foto cómoda, o una foto con la que se sienta cómoda, y que dé cuenta de su perfil, o el perfil al que usted quiera aspirar. ¿Quiere un perfil ejecutivo? Colóquele una foto ejecutiva. No quiere decir que un ejecutivo no se ría, o que un ejecutivo tenga una foto así seria. Coloque una foto que dé cuenta de usted como persona, de lo agradable que es, pero que sea una foto ejecutiva. Entonces, sí, hoy día muchas compañías no utilizan corbata. ¿Por qué? Porque ya trabajamos distinto, ya se ha pasado como a otro modelo. Entonces, colóquela al menos de camisa y saco. No está bien con esa foto. No la coloque, no hay problema. Pero entonces, ¿qué dice? Cuando usted habla de su perfil, ¿qué dice de su perfil? ¿Qué tanto se vende usted en esos primeros momentos? Cuando yo cojo esa hoja de vida, ¿quiero llamarlo a usted o llamo al otro? Hay gente que es experta escribiendo y otros se asesoran. Nosotros teníamos unos jóvenes que no pasaban y tenían muy buen nivel de inglés, técnicamente estaban muy buenos. Cuando fuimos a ver por qué no pasaban a compañías como Google, a compañías como Amazon, entonces me dijeron, María, no paso y la tengo toda para pasar. Y les dije, tráigame la hoja de vida, porque no llegaban a las entrevistas. Cuando miramos la hoja de vida, dejaba mucho que desear esa hojita de vida. No, yo les decía, no, es que los van a llamar con esta cartica de presentación, porque es como la ruta de navegación. Con esto empiezo. No los van a llamar. Entonces hicimos un encuadre de hoja de vida y encontramos que efectivamente ya están trabajando allá. Entonces ya entraron a esa segunda fase, ya era prepararse. Entonces la primera es esa carta de presentación, que es esa hoja de vida. ¿Cómo la estoy presentando? ¿Qué foto? ¿Quiero poner una foto? ¿Qué foto estoy poniendo? Que no sea la de paso. Mejor no coloco nada. ¿Cómo está mi huella digital? ¿Esa huella digital mía? ¿Cómo la estoy trabajando? ¿Qué tan consciente soy? Hay quien pone ahí las fotos de la rumba el fin de semana todo borracho, pintado, con muchas cosas. Entonces son muy charras como para ambientes familiares o de pronto de recocha de mis pares, de mis amigos. Pero no son fotos ejecutivas. No es lo que una compañía quiere ver en su ejecutivo. No es lo que una compañía quiere mirar en esas personas que contratan. Hubo un alto ejecutivo donde pasó todo el proceso. Y el proceso tenía una connotación muy importante y eran las relaciones públicas. Entonces parte de la assessment center fue ir a un restaurante a comer. Y el gerente para Latinoamérica, yo estaba con ellos, pedió un buen vino. Bueno, empezamos con el buen vino. Comimos. El tipo usó bien los cubiertos. Parte de la observación es esa. Miramos cómo usaba los cubiertos, cómo era su protocolo, porque él iba a atender gente de todo el mundo y necesitábamos estar seguros que esta persona cumplía con ese protocolo. Pero se le pasaron los vinos. Y cuando se le pasaron los vinos, habló más de la cuenta, hizo más de la cuenta y perdió el trabajo en la última fase del proceso. Entonces fíjese que hay áreas de sensibilidad muy altas en los procesos de selección. Hay momentos aspiracionales donde necesitamos realmente prepararnos. Entonces hay momentos donde se toma el vino, claro, con la familia. El vino, claro, socialmente, uno o dos vinos después de la comida. Pero tomarse cinco vinos, siete vinos y entrar en lo que llamamos aquí en Antioquia, ponerse tan entonadito que dijo más de lo que tenía que decir, le generó ser rechazado el puesto. Entonces todo hoy día los procesos de selección tienen muchos momentos de observación. Porque si son cargos, por ejemplo, ejecutivos, son cargos de nivel de responsabilidad muy alto, donde hoy día la interacción es muy importante. Porque los ejecutivos, acuérdense que hoy día se trabajan dos salarios. El salario nominal y el salario emocional o contrato psicológico que hacemos con los colaboradores. Ese contrato psicológico o ese salario emocional tiene que ver también cómo yo como director o como gerente de esta compañía, como gerente encargado, voy a trabajar con mis personas a cargo o con mi grupo de trabajo. Entonces fíjese, si yo invito a comer a mi grupo de gerentes y se me fueron los vinos, es probable que dos o tres estén en las mismas, que se vuelve eso ahí, ¿cierto? Entonces hay que ser muy consciente, cobra mucha fuerza, es muy importante hoy en día, porque somos seres conectados y somos seres conectados con muchas geografías, conectados con muchas personas que son importantes para nosotros y que están pendientes. LinkedIn, por ejemplo, todo el tiempo te están mandando invitaciones en LinkedIn, te están mirando ahí qué haces, cuál es el contenido que pronto en algún momento como compañía o como persona natural estás colocando ahí en las redes sociales, cómo estás manejando esto, qué contenido estás dejando, cuáles son tus comentarios. Ahí puede mirar uno, yo estos días miraba a un señor y estaba depresivo, estaba full depresivo. Entonces es importante mirar todo eso y hoy en día pareciera que no era como una mirada medio inocente, pero sí se mira, sí se tiene en cuenta y hace parte sobre todo para perfiles directivos o de gerencia media, porque es fundamental garantizar que el entorno laboral, es decir, que cuando, acuérdense que hablábamos del ser, del hacer y del pertenecer, que ese pertenecer sea lo mejor, lo más adecuado posible para que se genere ese match, para que las compañías entren en momentos de producción y la producción solamente se da cuando se tienen momentos de armonía, de comunicación y de entendimiento entre las partes. Cuando las partes se conectan por ideas, por acciones, sensaciones y percepciones, esas conexiones tienen entonces, se dan con estos elementos, se dan con estas personas, pero precisamente eso lo miramos desde el proceso de selección. Entonces, recuerde que no cobra valor que usted, cuando usted diga, hable de usted, que se extienda demasiado. No, la idea es que gane el interés, la idea es que sea muy genuino y que tenga la capacidad de llegar al otro sin ningún problema, siendo muy concreto. Pasemos, por favor. Si vamos a hablar de la compañía, ¿qué hace la compañía? Recuerde que la compañía, cuando uno va a vender, porque recuerden que el Elevator Fish se hizo como inicialmente, como con objetivos comerciales, es saber muy bien de esta compañía. Y aquí lo traigo, porque es importante que cuando vayan a aspirar a una compañía, sepan como de esa compañía. Hay gente que ni sabe llegar, entonces llegan tarde al proceso de selección y uno dice, pero no había investigado dónde quedaba. No, no sabía dónde quedaba, me perdí. Y recuerden que hay algo muy puntual. El que llega tarde, llega perdiendo, porque llega cediendo y llega pidiendo excusas. Cuando uno llega tarde a un proceso o llega tarde a una presentación, uno llega mal, porque el cerebro conecta rápido y es posible que en esa sesión de presentación te equivoques, más fácil, tengas elementos de base que no te van a ayudar. Entonces, eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Ahí hay que ser muy claros, muy concretos. Y la tercera parte es expresar esa propuesta de valor. ¿Qué es lo que hace tu empresa? En este caso, la empresa más importante soy yo. ¿Qué hago yo? ¿Cuál es mi marco estratégico mío? ¿Qué quiero yo? ¿Qué puedo llegar a ser? ¿Y qué tan importante puedo llegar a ser para esa compañía? ¿Cuál es el diferencial? ¿Y por qué esta compañía de pronto gana si me contrata a mí? La idea es que sea muy clara, muy concreta, pero que logre captar la atención, repetimos, como de ese interlocutor. Continuemos. Aquí es muy importante que si tienen una historia, que si tienen como lo que llaman el gancho narrativo, una historia emocionante. Entonces, yo, por ejemplo, miraba unos celebrator fish de unos magos. Entonces, para venderse, ¿qué hacían? Una magia muy chiquitica. Entonces, el hombre esconde la moneda y dice, ¿sabes qué pasó con la moneda? Y entonces todo el mundo dice, ¡ah, vende! Entonces, aquí no es que seamos ese mago, pero que sí logremos entonces tener una historia que sea concreta, muy agradable. Y hoy día hacemos selección por competencias y en esas competencias, ¿qué preguntamos? Aquí no preguntamos, aquí hay que ser muy concreto. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue el resultado? Acuérdese que en selección trabajamos con una metodología que se llama, o nosotros, los psicólogos organizacionales, trabajamos con una metodología que se llama la metodología STAR, en inglés, estrella. STAR no es más que otra cosa, y uno internamente va contrastando las preguntas para ir desarrollando STAR. STAR, situación, tarea, acción, resultado. Entonces, con STAR, uno tiene que, por eso tiene que estudiar la hoja de vida, porque qué hice en esta compañía, cuál fue el logro, con qué recursos trabajé, cómo me sentí, cuáles fueron los resultados. Todo esto hace parte de un proceso y lo que hace que nos genere ese nivel de confianza que queremos. Lea y edita tu discurso. Entonces, siempre léalo. Todo es objeto de ser mejorado. Sea muy concreto, pero que sea algo muy natural. Lea ese discurso en voz alta. Yo a la gente le digo que el mejor amigo de uno es el espejo, porque en el espejo uno se logra ver. Uno logra hablar. Entonces, a nivel de psicología clínica, hay unos, yo en algún momento de mi vida, sobre todo al principio, hice, atendí pacientes con unos niveles muy altos, muy bajos de autoestima. La autoestima estaba por el suelo y estaban en unos niveles con una tendencia a la depresión. Y los ponía a que hicieran como su mapa de ruta. ¿Quién era él? Al principio fue duro, porque no sabían quién era. Entonces, es que yo no sé qué decir, es que yo no tengo nada bueno. No, no, no. Siempre hay cosas buenas para decir de usted mismo. Y más si usted tiene una idea aspiracional, si usted tiene una idea con la que usted quiere llegar a una compañía, con la que quiere ser un alto ejecutivo. Entonces, ¿usted dónde quiere llegar? Ah, ¿quiere llegar a ser ejecutivo? ¿Cómo se está preparando? Esto no llega de la noche a la mañana. La suerte es que el que está preparado, entonces hay que prepararse. Entonces, el espejo, les decía, era el mejor aliado al principio. Porque en el espejo, entonces la gente, ¿cómo te ves? Ay, no, yo me veo muy mal. Claro, es que está más peinado, peínate. Como si fueras para una entrevista de trabajo. Entonces, prepararse es eso. Parecen elementos muy simples. Prepararse, grábese. Hay momentos donde grabarse es importante, porque se escucha uno, tengo muletillas, estoy muy chillón, la bola siento muy chillona, siento que me estoy ahogando, entonces no estoy respirando bien, no estoy mirando bien. Hoy día grabarse, por ejemplo, con el celular es súper fácil. O dígale a una persona que lo grabe. Empiece a trabajar elementos de base fundamentales. ¿Cómo va a mover sus manos? Hay unos estudiosos de los movimientos o de presentaciones que le dicen a uno, juegue con las figuras geométricas para que conecte con el cerebro. Entonces hay quien hace el círculo, hay quien hace el rectángulo, entonces empezar a moldear esos elementos para que el cerebro conecte, genere seguridad, genere tranquilidad y sus manos no sean invasivas. Entonces fíjense, todos esos elementos solamente los capta si usted está muy preparado. Entonces para nosotros el Elevector Fish o al menos lo que quiero que quede muy claro el día de hoy es que es un elemento importante pero que no es tan importante si usted no está preparado, si usted de base no conoce su potencial, si de base no conoce en qué se preparó, para qué es bueno, si no ha preparado una muy buena hoja de vida que dé cuenta de ese profesional que es usted y una hoja de vida adaptada al sector en el que quiere trabajar. sin dejar de lado esa huella digital que es fundamental, sin dejar de lado esa conexión que usted tiene con el entorno porque de alguna forma hace parte de ese estudio que las compañías están haciendo de sus profesionales hoy día. Ok, Joana, cuéntame cómo vamos hasta acá. Faltan cinco minuticos. Ok, no sé si en este espacio entonces ya estaba aquí como trabajando si en este espacio haya pie alguna pregunta o alguna precisión. Bueno, ahorita estaba leyendo hay como una como una pregunta que la estaba ahorita leyendo y es me estaban diciendo que si dentro de una entrevista es muy importante la comunicación y en especial la parte corporal. Sin embargo, algunos aspirantes por más que se preparen al momento de llegar a su entrevista se bloquean por los nervios. ¿Qué hacer para que estos no se apoderen del aspirante al momento de la entrevista? yo les hablaba al principio de algo que se llama los saboteadores internos entonces usted va preparada e internamente tiene unos saboteadores que tienen que ver con esa historia de vida que usted tiene entonces usted internamente es como si le dijera usted no es capaz usted no puede ¿cómo se prepara uno? Entonces lo primero es ser consciente de que cuál es el detonante para ese susto que estoy teniendo cuál es ese momento entonces ante figuras de autoridad yo me estoy bloqueando entonces yo llegué y estoy súper bien preparada y me dijeron pase donde el gerente y ya usted se bloqueó las piernas las piernas le temblaron aquí en Medellín había un gerente que ponía la oficina lejos y veía que cómo caminaba las personas que iban y decía si camina agachadita con la cabeza así como 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 enconchadita si esta persona no me sirve tiene que caminar a paso firme mirando fuerte y mirando por las oficinas para conocer sus compañeros de entrada va a entrar conociendo a su entorno entonces fíjense hay que me tiemblan los pies quiere decir que faltan elementos de seguridad cuál es el primer elemento de pronto que tenemos que trabajar les decía ahorita el aliado importante aquí colóquese en el espejo yo leo mi hoja de vida en voz alta si yo leo mis competencias en voz alta si yo me miro ahí me veo bien arreglada con qué ropa me siento mejor hay ropa de pronto que con la que uno no se siente tan bien por ejemplo las mujeres hay veces si es una entrevista presencial y nos vamos con una minifalda muy cortica sentarnos se vuelve un problema porque no queremos mostrar entonces eso hace que nos estemos bajando la faldita cada momentico hay veces llevamos tantos accesorios que hacemos tanto ruido que distraemos hay veces vamos con una loción tan fuerte que el otro es rinítico y lo ponemos a toser y nos saca rápido de la entrevista entonces pareciera que no pero todos esos elementos de base intervienen en mi seguridad hay gente que no apaga su celular y empieza a sonarles el celular y el celular los distrae porque de repente es algo importante y discúlpeme ya empiezan mal entonces dígale a la familia que está en un proceso si lo va a hacer virtual para que tenga el entorno adecuado prepárese a nivel de la ropa que más seguridad le genere prepárese también en su discurso mírese en el espejo todos son elementos de todo esto hay un catálogo completo para uno desarrollar para ir haciendo ese paso a paso y que la gente vaya fortaleciendo como esa autoestima y esa seguridad a nivel de presentación para sus entrevistas de trabajo entonces básicamente es eso estar muy seguro hacer sus ejercicios digo yo en el espejo con la familia o con sus amigos más cercanos pero sin que esto se vuelva de pronto como una sesión de recocha sino muy en serio tomarse muy en serio eso y yo pienso que eso va generando ese nivel de seguridad que vamos a ir teniendo y eso va propiciando que nuestro cuerpo también responda así es muchísimas gracias Laura no sé si tenemos alguna pregunta por nuestro canal de YouTube por el momento no ah sí hay una ya te la paso para que la leas te la voy a pasar por este chat de Zoom para que la leas listo al preparar un elevator pitch hay que grabarlo de cuerpo completo o en medio cuerpo cuál sería la forma ideal de presentarse no hay fórmula lo ideal depende lo ideal es que fuera con lo que me siento más cómoda si es virtual como en el elevator pitch si es de cuerpo entero no me van a ver los ojos no voy a poder mirar voy a estar más lejana entonces ojalá fuera si yo estuviera hoy aquí parada con ustedes tendría cierto nivel de desviación en la comunicación pero desde aquí mira yo Ana y yo podemos estar un poco más cercanos entonces si es virtual fuera de medio cuerpo si fuéramos a trabajar de forma presencial si es fundamental como tener en cuenta todos estos elementos porque estaríamos de cuerpo completo hay una cosa importante y es que los cuando estemos trabajando a nivel virtual la idea hoy día nos estamos preparando entonces de aquí para abajo nos arreglamos de aquí para arriba y de aquí para abajo estamos en en pijama no cuando estamos en un tema tan importante porque así como dice uno hoy es viernes y el cuerpo lo sabe el cuerpo también sabe cuando estás preparado integralmente para un proceso de selección yo le digo algunas algunas chicas que preparo para sus entrevistas o su primer empleo ese día vístase como si fuera la oficina porque hoy día imagínense que pasó con una gerente mucha raíz le dijo me puedes poner la cámara completa quiero mirarte porque estamos aquí como en un tema en una discusión finalmente era una excusa para mirarla de cuerpo completo entonces si estás en pijama o si estás en sandal créetela para que el cuerpo incorpore me prepara yo les digo inclusive ahí no lo está oliendo nadie pero échese la locióncita con la que mejor se sienta la que mejor lo haga sentir y en la calle eso sí ojo con esas lociones tan fuertes porque generan ese nivel de distracción pero aquí con la que usted mejor se sienta para que el cerebro conecte con todos esos elementos que le generen esa seguridad que usted necesita tener básicamente no creo que no tenemos más preguntas ah bueno me llegó otra pregunta que si es la primera experiencia laboral porque es que doctora nos pasa algo cuando la persona egresa de la universidad nosotros desde las oficinas de egresados hacemos todo el tema de orientación ocupacional y sé que esta pregunta va enfocada a esto cuando es la primera experiencia laboral ¿qué elementos debe tener en cuenta el aspirante para darse a conocer? es decir ¿qué debe contar? ¿qué debe evitar al momento de la entrevista? porque como son es su primera como uno dice el primer paso que va es más nos pasa con el tema de la práctica a mí me fascinó que usted tiene experiencia en el tema de la práctica y cuando estos muchachos apenas los vamos a enfrentar el tema de la práctica Dios mío se bloquea y cuando ya regresan que se van a presentar ya a una entrevista también tienen esas dificultades entonces ¿qué se debe contar? ¿qué deben contar ellos? ¿qué deben evitar al momento de estas entrevistas? recuerden que la primera experiencia laboral es muy importante en la vida de uno yo siempre le digo a la gente no haga las cosas por hacerlas porque no hay más porque eso marca tu ruta entonces había un chico que me decía yo me voy a presentar a una compañía que queda cerquita a mi casa y allá no está certificado ni nada es como una pyme pero yo no tengo otro interés y le decía bueno ese es tu interés pero recuerda que eso va a marcar tu ruta de aquí en adelante te van a preguntar muchos elementos que si después quieres aspirar a una compañía grande te dará un poco más de dificultad y no quiere decir que las compañías pymen no sean importantes para nosotros a nivel de experiencia por supuesto tienen un potencial muy alto entonces aquí ¿qué es importante? ¿qué hay que decir? lo que usted tiene para dar de forma genuina pero muy concreta es decir si usted es muy bueno en sistemas si usted ya ha aprendido otro idioma si usted fue el tesorero del colegio si usted logró por ejemplo si usted es líder de algún proyecto todo eso es importante decirlo y aquí es prepararse pero prepararse usted se está presentando a una compañía que tanto conoce de la compañía lo que les decía ahorita a qué área quiere llegar por ejemplo hoy día es fundamental que los profesionales de cualquier área tengan muy buen conocimiento de Excel porque recuerden que Excel es la primera entrada a que ellos empiecen a manejar algunos lenguajes de programación Power BI que es fundamental hoy en día para mirar algunas métricas todo eso entonces es fundamental que usted lo conozca y eso es de lo que tienen que hablar de lo que ustedes han logrado en su carrera de lo que les gustó de esas experiencias positivas que tuvieron cuál fue entonces cuál fue como esa materia con la que más se identificaron todo eso es fundamental entonces aquí es prepararse muy bien esto es una sesión aparte de hecho yo preparo muchachos para su práctica para su primer empleo y esto es aparte con ellos incluso trabajo varias sesiones porque es necesitar de una forma muy particular mirar porque acuérdense que la necesidad para cada uno es distinto porque todos somos seres humanos tan distintos tan diversos y esa diversidad es la que nos hace que sean muy ricas las compañías pero entonces tú no puedes ser igual al otro esperar ser igual al otro perdiendo autenticidad debe ser auténtico pero ese auténtico no quiere decir que no te prepares debes prepararte debes aprender hablar de ti mismo con un lenguaje muy positivo para que el cerebro conecte yo siempre le digo a la gente que ese cerebro le conecte con el cuerpo para que le vean las ganas para que le vean la intención de que usted va a hacer cosas grandes allá así es sí señora yo siempre siempre le recalcamos a ellos que hay un tema muy actitudinal de que el prepararse y la actitud frente a estas entrevistas es lo es lo primordial porque es que nos pasa por lo menos yo he tenido casos que hay un lenguaje de ellos mismos que cuando están buscando empleo es que he llenado toda Cartagena he llenado toda Colombia de hojas de vida y nunca me llaman estoy en todas las plataformas o me llegué hasta la entrevista pero no sé qué pasó entonces todos estos elementos yo quiero que toda esta información que hoy nos está dando nuestra querida doctora María Liliana nosotros la interior dicemos que de verdad este pitch ella me encantó algo porque ha sido una presentación doctora holística desde el primer momento desde que yo envío la hoja de vida ya comienza tu ruta hacia lo que va a ser esa entrevista y ese pitch que vas a generar entonces no sé Laura si tenemos más preguntas porque sé que la doctora también tiene un tiempo estipulado para esto agradecerle a Manpower sé que tenemos las puertas como universidades con Manpower vamos le dije que vamos a trabajar muy aliadamente con ustedes queremos que se convierta en esos bracitos para apoyar a nuestra comunidad de egresados que cada día está creciendo necesitan oportunidades pero estas oportunidades también ellos desde la formación como usted hoy lo ha recalcado mucho el prepararse en ver todas estas estrategias que están teniendo ahorita estábamos hablando de me encantó unos términos estamos hablando de metodología estar que es la situación tarea acción resultado hoy Manpower está hablando de learnability es así no es de aprendizaje conocimiento y adaptabilidad nuevos circunstancias y retos de tu vida profesional o sea como nosotros los profesionales porque también yo estoy tomando toda esta información para mí y todos los que estamos aquí conectados todo lo que hoy nos está exigiendo el mismo mercado laboral en lo que tenemos que estar preparados en una entrevista de trabajo porque hacia eso va el mundo en lo que tienen que ver los procesos de selección doctora no sé si va a decir algo más Laura si hay alguna pregunta en nuestro canal de YouTube no hay preguntas hay dos comentarios no sé si los quieras leer pero no son preguntas si quieres los lees Laura para no entrar en el chat ok bueno Anipaola dice yo por ejemplo me encuentro en un dilema que trabajo en una institución hospitalaria donde el pago no es puntual y se me presentó uno en otro sitio donde me pagan más pero no pero no es por sindicato no sé si está completando más el mensaje pero hasta ahí llega creo que está escribiendo más pero pues ahí llega pero necesita dentro del mensaje alguna recomendación porque son situaciones que nos enfrentamos que muchos se enfrentan dentro de una dentro del campo laboral ¿no? si ahí lo más importante es de pronto que así como el mensaje fue un poco confuso que logre también comprender lo que quiere por qué lo quiere y para qué lo quiere es fundamental uno responder esas preguntas internas hay gente que tiene parálisis por análisis analiza tanto que se paraliza y cuando menos piensa el tiempo importante pasó entonces es importante distinguir ese momento cuando es importante dar un paso al costado o cuando es importante caminar al frente porque ya ya siento que aquí cumplí el ciclo me fui eso también es importante entenderlo lo que pasa es que es un espacio muy corto y son tantos temas que no alcanzamos a agotarlos pero lo importante es que tenga mucho éxito pero los éxitos de alguna forma se construyen cuando uno es muy feliz uno siente que tiene éxito es cuando es feliz es cuando está en una parte donde no le pagan muy bien pero está feliz pues que no tengo necesidad yo puedo esperar dos meses incluso esa platica es como ahorrada pero si hay unas prioridades donde digo necesito que quincenalmente me paguen puntualmente porque yo tengo unos gastos de base que tengo que atender entonces por eso cada mundo es distinto cada persona es tan distinta y esa individualidad es la que tenemos que manejar de forma tal que nos podamos preparar con los elementos que cada uno necesita doctora por aquí en el chat nos están dejando como como una pregunta creo que la entiendo así María Carolina y es que que si por este medio nos pueden recomendar los unos los términos nuevos para tener en cuenta en esas entrevistas de trabajo o sea que es lo nuevo que hoy esos términos por ejemplo el tema de metodología estar que hoy ha aprendido la palabrita que aún no me la he aprendido doctora pero bueno pero aquí ojo que el learnability es la capacidad y voluntad de incorporar nuevos conocimientos pero acuérdense que parte del éxito también es desaprender hay cuando llegamos a una compañía yo en mi compañía lo hacía así no señores primero observen porque no todas las compañías son iguales no todas por eso cada compañía entonces algunos trabajamos con SAP otros trabajamos con otra cada uno incluso tiene CRM distintos porque sus necesidades son distintas entonces es importante esto yo lo hacía muy bien y allá esto funcionaba así primero observe escuche analice y posterior a eso intervenga entonces sin llegar a imponerse eso es fundamental una persona me decía no tuve tanto éxito y pensé que esta era la compañía a la que había llegado y en la que iba a hacer una carrera tan importante entonces cuando empecé a evaluar con él qué pasaba y me dijo es que allá hacían las cosas muy distinto como yo las venía haciendo entonces empecé a mirar esos patrones de comportamiento y los patrones de comportamiento todos apuntaban a que él quería imponer la cultura de donde había salido entonces yo le hice una pregunta a los coach hacemos algunas preguntas que detonan entonces le dije y si estabas tan feliz allá entonces ¿por qué buscaste esta compañía? ¿por qué te saliste? entonces dijo porque yo quería otras cosas entonces finalmente lo que descubrimos es que en esa compañía donde él estaba era feliz pero no era jefe entonces él quería ser jefe entonces se trajo allá para ser jefe aquí entonces fíjense que desencadenó una cantidad de situaciones porque violentó su entorno laboral violentó sus compañeros entonces aquí es fundamental como ir conociendo esas diferencias lo más importante es que se aprendan a conocer en qué es bueno cada uno qué hace vibrar a cada uno cuando uno hace las cosas con felicidad cuando uno es feliz en lo que hace le digo que es profesional exitoso los que hacen las cosas por hacer van a ser unos eternos vagos como ese Facundo Cabral el que el que hace lo que hace porque le toca hacerlo va a ser un eterno vago o no va a estar bien a ver yo veo qué pasó aquí entonces eso es básicamente es eso yo quisiera escuchar también los comentarios cómo se sintieron si si les generó valor como este espacio porque precisamente ese es el objetivo claro que sí Laura no sé si nos ayudas yo sé que hay varios comentarios en el canal de YouTube que ahorita tuve la oportunidad de entrar de verdad doctora que había bastante comentarios positivos de personas de que está muy muy interesante toda esta información que se les ha dado hoy en esta mañana de hoy y que la van a poner así la van a poner en práctica Laura no sé qué otros comentarios están diciendo digamos aquí Marcos Luna dice hoy en día las entrevistas laborales no son cuadriculadas y valoran tu personalidad con sólo detalles muy mínimos y comportamientos tan sencillos también Clara dice dice que ha tenido la experiencia de presentar video de presentación en inglés y ahora con esta presentación seguro que aprendimos las bases y estructura y tips para hacerlo de una manera más profesional excelente muchísimas de verdad muchísimas gracias Laura por toda esta información y doctora muchas gracias no sé si se le cerró la cámara porque no la logró ver ahora sí ya ya estamos aquí conectadas no agradecerle de verdad por el espacio como vuelvo y le digo la vamos a estar llamando creo que mucho tengo a todos mis compañeros aquí escribiéndome que la queremos tener en muchos espacios yo sé que usted tiene una agenda muy amplia pero bueno ahí en lo poquito vamos a ir con usted recordar pues que Manpower para este segundo challenge ha sido nuestro aliado estratégico pueden entrar también a sus páginas invitarlos doctora también para que se registren registren sus hojas de vida se puedan postular a procesos de selección dentro de dentro de dentro del grupo tienen muy buenas ofertas y todas desde el nivel técnico tecnólogo profesionales altos altos niveles pues a nivel gerencial así es que Manpower por muchos años ha venido siendo una empresa que ha crecido en el tema de selección y por eso de verdad aprecio mucho haberla tenido en este gran espacio para nosotros estas ocho universidades y una internacional que está aquí también conectada y diciéndonos bueno queremos seguir trabajando de la mano con ustedes y yo sé que Manpower no solamente está en Colombia sino a nivel internacional también haciendo presencia así es que doctora mil 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 gracias le bendigo su vida gracias por toda esa información tan valiosa que en esta mañana como usted lo dijo hemos aprendido y hay que desaprender y esa es como la lección de hoy en todo este un mensaje anoté muchas cosas el tema de qué huellas digitales estás teniendo también como como profesional cuál es la huella digital y me encantó eso porque hoy las empresas no solamente se están cercando a conocer sino conocer qué es lo que estás compartiendo tú también a través de las redes que es un mensaje que hemos venido está diciéndole a nuestros estudiantes y futuros egresados y egresados que a veces creen que es mentira pero me encantó que hoy tocara ese tema de la huella digital porque se lo hemos venido inculcando entonces muchísimas gracias mi Dios la bendiga esperamos tenerla en una próxima oportunidad y de verdad gracias gracias a todos los que se conectaron desde las 7 de la mañana y estuvieron juiciosos hasta esta hora no sé si quiera decir algo doctora muy agradecida por este espacio y en nombre de Manpower abrir de verdad las puertas porque nos encanta ser parte del cambio y sabemos que el cambio lo propicia cada uno compartiendo lo que sabe entonces como Manpower tiene este conocimiento tan importante a nivel de todo lo que es el mundo del trabajo quedamos en apertura de poder apoyar a estas nuevas generaciones yo me siento socialmente responsable de poder aportar a estos muchachos que salen de la academia de poder porque lleguen a esos empleos que ellos quieren tener y que logren tener lo que llaman los financieros el RODI ese retorno de inversión hicieron una inversión importante a nivel de su educación entonces que ahora tengan todo esto que la sociedad está esperando de ellos y que ese círculo se potencialice yo siempre les digo cuando usted llegue aquí no se le olvide de donde salió que algún joven necesitó la oportunidad que este joven de alguna forma que este joven que se está presentando hoy día aquí pudo haber sido usted entonces siempre ayude a ese otro que viene detrásito prepárese usted y empiece a hacer ese círculo potencialice como esos seres humanos y yo pienso que si trabajamos así desde la universidad desde la parte desde las empresas podemos hacer un mundo mejor así es muchísimas gracias doctora María Isabel y a Manpower también por este espacio y pues vamos a continuar todo el mes de octubre recordar que tenemos una próxima cita ahorita a las seis y media de la tarde vamos a abordar el tema de la aplicación de la inteligencia artificial en las entrevistas de trabajo un muy buen tema también en el mismo hilo de lo que hoy hemos venido pues abordando el pitch así es que muchísimas gracias y nos estamos viendo ahorita a las seis y media de la tarde hasta luego un abrazo hasta luego que estén muy bien gracias hasta luego listo